Una cosita, vamos a dar paso a un mago, un mentalista que es un auténtico crack para desvelar algo muy curioso. Luis Pardo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. En que todo está contigo. Y es que aún sigue coleando mucho un vídeo que vivimos hace unos meses, este pasado verano, y que consistía en un truco de televisión en Polonia, donde la presentadora acaba en el hospital por este truco fallido. Vamos a ver la verdadera. Y ahora, pensamos a tres, ¿verdad? Y ahora, vamos a ver. ¡Aua! ¡Aua, perdón! ¡Prescríbete mi la mano. ¡Ah! ¡Naprawdę, puse mi la mano. ¡Premprescrita! ¡Aua, aua, to bola lo! ¡Aua, no! ¡Aua, aua! No se puede, no se lo va, solo y solo tric. Gracias, nos vemos en el canal, ¿no? ¡Agua! Bueno, pues nos quedamos todos diciendo que ha podido fallar en este truco de magia. Bueno, hay cosas que fallan. Lo que es en la magia en general siempre hay trucos que pueden fallar, pero cuando es mentalismo, que vas más allá, donde juegas más con la psicología, con las energías, pues todavía tienes más riesgo de que fallen. A veces haces cosas arriesgadas, por ejemplo, mira, toma, tengo aquí unos, como unas posavasos de madera, quiero que lo veas, tú quiero que veas el clavo, que es de hierro, de verdad, que pincha, 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 pincha bastante, ¿vale? Mirad los otros también, todos tienen un agujero, un agujero del centro, ¿vale? Porque en uno de ellos, pues este mismo, ponemos el clavo, para que quede así hacia arriba, ¿vale? Bien, te explico, de aquí un momentito, de aquí un momentito, me vas a tapar los ojos con el pañuelo, cuando tenga los ojos tapados, quiero que cojas los vasos. Ah, que al final lo hago yo. Sí, 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 vamos a ir improvisando, vamos a ir improvisando, vas a coger los vasos y vas a ir tapando como tú quieras, o sea, el vaso que tú quieras en el posavasos que tú quieras, y cuando lo hayas tapado todo, mezclas como te dé la gana, ¿vale? ¿Vale? Pero antes de hacerlo, ¿dónde está? Quiero que, mientras me tapa, simplemente que mantengas el clavo así en la mano, para plasmar toda tu energía sobre él. Ay, madre. ¿Sí? Uf, sí. ¿Tapas mis ojos? A ver. Sí, incluso me pongo de espaldas. Correcto. Incluso estando de espaldas y tapándome los ojos, te pediré, Javier, que tú pongas las manos encima. No ves nada, ¿no? Para dar fe de que no se puede ver en ningún monitor, nada extraño, o sea, quiero que... No, no, no. La verdad es que parece que no, que no va a ir, te trabajo un poquito. Sí, sí, sí. Para que, porque a veces por debajo puede ser un poquito más. Si no te ha pasado bien, ¿eh? Exacto. Es que yo de eso no tengo experiencia. Si quieres, me pones las manos así y te aseguras. Yo quiero que sea claro. Me parece bien. Vale, entonces, cuando lo hayas tapado ya y mezclado... No te pongas nerviosa, ¿eh? Dale, dale. Estoy ya temblando. Vale, ya está. Y mezclamos un poquito más. No me líes, no te lo he controlado. Y un poquito más. No me líes. Ya, que vais a liar. Vale, ya está. Ya está, por favor. ¿Puedo quitar el pañuelo ya? Un momentito, que ha quedado esto. Ya, cuando quieras. Perfecto. Una pregunta. Sí. ¿Tú sabes dónde ha quedado el clavo, el que has fijado mientras mezclabas? Creo que sí, hasta que Javier nos ha movido un poco. ¿Crees que sí? Entonces, entonces, entonces no me interesa. Quiero que tú, tápanos los ojos a los... O sea, yo te tapo los ojos a ti, tú me tapas los ojos a mí. Esto se está complicando. Y Javier, tú, mézclalo. Mézclalo todo. No, no, si lo he mezclado, que no te lo crees. Sí, sí, o sea, quiero que nadie, absolutamente nadie, sepa dónde está el clavo. ¿La gente del público sabe dónde está el clavo? ¿Sabéis dónde está el clavo? Ah, que ya os habéis perdido, yo igual. No, no, yo... Si es que os habéis perdido todo. Perfecto. Con lo cual, si él ya los ha tocado, ya los ha mezclado, tampoco sabes dónde está. No. Coge mi muñeca, coge la con suavidad. Ah, vale. Con suavidad, que si lo hago así, se escape. Vale, vale. Esto, perdón, pero va a acabar con tus polémicas. Más suave. Muy bien. Este es el vaso número uno. Sí. ¿Vale? Sí. Este es el vaso número dos. Sí. Guau. Vaso número tres. Sí. Vaso número cuatro. Sí. Sí. Tres, dos, uno. ¡Ah! Uf, yo no puedo con esto, ¿eh? Bien. Guau. Antes de continuar... Estoy temblando de verdad, ¿eh? Antes de continuar, los quieres volver a mezclar un poco o los dejas como está? Yo antes de nada te diré una cosa, Luis, ¿eh? A mí me parece superlente que... O sea, te has dado la vuelta. Te hemos tapado... Hemos barajado... De hecho, el público está como yo. No sabes dónde está. Que puedas... De verdad, me parece espectacular. ¿Los dejas como está o quieres mezclar un poco más? Venga, mezcla una cosa más. Mezcla, pues mezcla, pero no mires. No mires. Yo tampoco miro. No hay ningún monitor, nada que yo pueda ver. Ya está. Sí. Antes lo hemos hecho con la izquierda. Vamos a hacerlo con la derecha. Coge mi mano. Este será el número uno. El número dos. Esto es nervioso, ¿eh? Y el número tres. Vale. Número dos. Número uno. Y el número tres. ¡Oh! Ahí tampoco está. Impresionante. ¿Bien? No, no, no me extraña, ¿eh? Y ahora fíjate que este se ha movido y vemos que aquí no está el clavo y vemos que está aquí. Para no saber esto, me doy la vuelta, los vuelves a mezclar como quieras. Me tapas los ojos. Me estáis haciendo sudar. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y por último, como ella los ha mezclado, quiero que también tú mezcles para que no sepa ya en el último instante dónde está. Bueno, ya me había perdido, ¿eh? Tampoco. Yo he venido aquí a sufrir. Yo he venido aquí a sufrir. Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Vale? Te explico. Ahora hay dos cosas. Yo podría aquí ganar prestigio. Sí. Haciendo algo sin fallar, que hemos visto que fallaba. ¿Qué es lo que se trata? O podría ganar fama. Fallando. Cierto. Y también, estamos hablando de un fallo y... ¿Y tú qué prefieres? Entonces, como yo no quiero... No, no, ¿tú qué prefieres? Como yo no voy a decidir si quiero el prestigio o la fama, lo va a decir ella. Mírame a los ojos, déjate guiar por tu subconsciente y cuando diga la palabra ya me dices un número. El uno o el dos. Solo eso. Miras a los ojos el uno o el dos. Ya. Uno. El uno. ¿Seguro? ¿El dos no lo quieres? No. ¿Seguro? Sí. Pues el número dos, aplástalo con todas tus fuerzas. ¿Qué? No, no, no. Con todas tus fuerzas. No, 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 no. Con todas tus fuerzas. Hazlo ya. No, no, no. Un aplauso. Increíble. Yo recuerdo que estando aquí no le hubiese hecho, de verdad. Ni que le hubiese aplastado. Ahí queda una respuesta. Es un crack. Yo prefiero el prestigio. No extraña. Bueno, y yo también, por ejemplo. Madre mía. Nos hace falta. Guau. Eres un crack. Genial, ¿eh? Hagamos una cosa, vemos rápidamente la repetición. Tenemos ahí un monitor. Y bueno, la verdad es que tu cara de alivio ha sido increíble, Alejandra. ¿Qué? Sin embargo, hacemos una cosita, porque esto es maravilloso hacerlo contigo, pero, claro, pensar que los animales también tienen una percepción especial para la magia es algo maravilloso. Y soñad atentos a estas imágenes que se han grabado con un truco de magia y un chimpancé. Ya veis que es maravilloso. Aquí vemos cómo le ponen la bolita, él está mirando, paciente, le abre la bola, le enseña, él ve la bola, se parte la caja, dice, ¡ostras, qué buena! Pero, atento que se lo pueden hacer. Le enseñan... Otra vez. Así que bueno, vemos que los animales también son receptivos. Los chimpancés son muy receptivos para la magia. Luis, cuando queremos verte, ¿dónde podemos hacer últimamente? Pues ahora mismo estamos en el Teatro Sala Montaner, de jueves a domingos, con mi espectáculo posesión hipnótica. Perfecto, pues Luis, un placer enorme. Gracias, Luis Pardo. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Un pequeño avance.